¿Cómo se desarrolla los temas del módulo 3? Voy a desarrollar los temas del módulo 3, que lleva como título Jurisprudencia. Como dije en las lecciones anteriores, las medidas de seguridad tienen una situación distinta a las penas. Y en el Código Penal Argentino se menciona esta posibilidad de las medidas de seguridad y tiene referencia fundamentalmente a la peligrosidad. O sea, la idea básica es que la pena retribuye, es el castigo que se le formula al autor por haber cometido un acto típico, antijurídico y culpable. Entonces, la pena es una retribución a esa acción indebida. En cambio, la medida de seguridad tiene, teóricamente, un papel distinto. Porque lo que está tratando de conseguir la legislación argentina y gran parte de la legislación mundial, es que el individuo que es sometido a una medida de seguridad no tenga posibilidades de que se exhiba nuevamente su peligrosidad. Por eso, las medidas de seguridad, algunas tienen fin, se le llaman curativas, otras educativas y otras eliminatorias. Yo me voy a referir ahora a la cuestión de la peligrosidad en el Código Penal y qué papel desempeña en el texto vigente del Código Penal. Nosotros tenemos un inciso segundo del artículo 41 que manda al tribunal a fijar la pena en base a ciertas condiciones que el mismo precepto indica. Y entre ellas dice que en las penas divisibles por razón del tiempo o de cantidad, el tribunal fijará la condena en base a los efectos siguientes. Y en el inciso segundo menciona la edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse sustento propio, necesario y de los suyos. La participación que haya tomado en el hecho, la reincidencia en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de viso del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso. O sea que, en el caso de tener que aplicar una pena, el juez tiene que fijarla en base al criterio que el artículo, el inciso que he leído, menciona, para fijarla en mayor o menor medida conforme a esta circunstancia. En el caso de la medida de seguridad, sobre todo en la medida de seguridad que voy a mencionar concretamente al tratar el tema de los individuos que no son capaces de ser imputados en razón de algunas circunstancias vinculadas a su salud mental, el juez no fija el tiempo de duración de la medida. Y este es un problema bastante serio que, a mi juicio, es sujeto de una cuestión constitucional. Porque un individuo puede tener, haber cometido un hecho similar al de otro, pero se va a fijar la pena conforme a estas circunstancias que he mencionado. Y, en cambio, la medida de seguridad no tiene duración salvo los criterios no precisos que el mismo código menciona. Entonces, concretamente, en el caso de tener que individualizar la pena, el juez tiene en cuenta el criterio que he expuesto donde se menciona la mayor o menor peligrosidad. Entonces, la peligrosidad da la medida de la pena cuando el juez la examina y la aplica. En cambio, en la medida de seguridad, no existe esa posibilidad de fijar antes de que cesen ellas la duración. El Código Penal menciona en otros artículos también las circunstancias vinculadas a la peligrosidad. Concretamente, voy a mencionar el 44 en el título de la tentativa cuando habla del delito imposible. El 44 dice si el delito fuera imposible la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente. Entonces, es otro uso que hace el Código. Tengamos en cuenta que el Código tiene ya muchos años de vigencia. Otra mención que hace a la peligrosidad es la del artículo que acabo de leer. Y los artículos 52 y 53 que han sido sujetos a criterios dispares mencionan la peligrosidad también en estos artículos para que la medida de la duración de la condena por tiempo indeterminado se reduzca o se tenga en cuenta para catalogarla la peligrosidad del delincuente. Y como ustedes se imaginan y lo han leído y han estudiado en otros momentos la peligrosidad es un criterio que depende de las circunstancias de cómo se realizó el hecho y también de las condiciones personales del sujeto que va a ser procesado y eventualmente condenado. Y también aparece otra medida de seguridad donde estas circunstancias de la peligrosidad tienen importancia que es en los casos de la ley de estupefacientes donde se fije una medida de seguridad y la medida de seguridad va a tener vigencia mientras esté probado que el delincuente ha sido ha sido y es peligroso para la sociedad. Como se puede advertir hay un problema muy serio del derecho penal desde la época más antigua donde la pena podía ser una pena fija o una pena flexible pero que se concretaba fundamentalmente y en los casos más serios en privación de libertad. en el caso de la vigencia del código penal actual existen estos problemas que estoy tratando de resumir y sobre todo no existe no existe criterios que sean válidos en un sentido total y que sean incuestionables depende del juez en definitiva de la actitud de las partes el acusador la defensa y eventualmente si se trata de un juicio por jurados de la decisión que tome el tribunal esto entonces ha motivado decisiones de distinto carácter por parte de muchos de los tribunales del país y ahí entonces aparece la necesidad de confrontar los criterios tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de los tribunales superiores de las provincias y en definitiva del juez que va a resolver el caso este tema lo voy a pasar a ustedes en un texto mis opiniones concretas sobre estos temas y ahora me voy a referir brevemente a la situación de los menores ante el derecho penal que también es otro asunto conflictivo que ha sido resuelto de distinta manera en la historia penal y también en el derecho penal moderno y en nuestra legislación argentina los menores aparecían en el código penal en el texto originario del código penal y ese texto originario tenía tres artículos referidos a la justicia penal juvenil que fueron derogados y modificados varias veces hasta que apareció la ley 22 278 que es la que rige actualmente y establece cuando empieza a ser punible el menor la idea general es que el menor no tiene desarrollo suficiente para comprender lo que estaba lo que estaba haciendo y recién lo adquiere cuando aparecen determinados años en que ha tenido educación me refiero a educación no solamente a la educación pública sino a la educación familiar y sobre todo la educación social y ahora en Argentina rigen una ley que establece que los menores no son punibles si no han cumplido 16 años y de los 16 a 18 son punibles en algunos delitos muy especiales esta ley además está complementada con otras leyes que mencionan la protección integral del joven y también por convenios internacionales que ha suscrito la República Argentina y obligan a defender los derechos que puedan tener los jóvenes de manera que haya una posibilidad de normas especiales procedimientos especiales y también de una estructura penal procesal y personal que contemple su situación que es distinta a la de los adultos la ley actual de protección integral de los menores deja también la posibilidad de analizar y en su caso tomar partido sobre si hay circunstancias que pueden aplicarse o no como por ejemplo es posible se preguntan los autores y se preguntan los jueces en algunos casos si es aplicable a los menores que van a ser punidos el juicio abreviado si es posible darse en el momento en que se va a tener en cuenta su situación procesal el juicio abreviado porque el juicio abreviado ha traído un cambio en los en las provincias en que se está aplicando un cambio muy importante porque ha podido con ese procedimiento acelerar la situación procesal de las personas que están sometidas al juicio pero tiene también sus bemoles no es aceptable por todos porque para que proceda el juicio abreviado el individuo que está siendo juzgado tiene que saber qué es lo que va a decidir y cuáles son los criterios y cuál va a ser la solución de su caso también se tiene que analizar la situación del juicio por jurados porque el juicio por jurados como todos saben es una decisión que toma un tribunal compuesto por varias personas del pueblo y decide conforme a sus criterios entonces ¿es posible juzgar a los menores a través de juicios por jurados? bueno esto se presta a algunas respuestas bastante complejas no solamente porque no hay una formación técnica por parte de los miembros del jurado sino también porque influye en sus decisiones la prensa y la comunidad en general como hemos visto y hemos sabido de casos muy debatidos conocidos y propalados a través de los medios de difusión si yo tengo que opinar y dar mi criterio yo diría que el juicio por jurado no es adaptable al caso de los menores porque en ese caso tendría que ser gente de la misma edad o parecida edad y no adultos como son los miembros del jurado en las distintas provincias en que este procedimiento se aplica entonces pensar solamente en un jurado compuesto por jóvenes niñas niños adolescentes de la misma edad de los que están siendo juzgados es prácticamente imposible e inaceptable de la misma y de la misma de la misma